¿Ve que funcionarios del gobierno, que la policía política detiene a Katherine, a Camila, a las puertas de su casa? Pónmelo ahí que acaba de ocurrir también. Y usted no se para con esas mujeres ahí. Y usted da la cara con esa gente, caballero, que está reclamando libertad para todo el mundo. Señores, ¿qué está pasando con nuestro pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Usted se da cuenta por qué yo le digo que si los cubanos no salen a la calle, si los cubanos no salen a llorar a sus muertos en público y a gritarle a la dictadura mataste a mi madre, mataste a mi padre, mataste a mi hijo, mataste, mataste, mataste? El mundo no le va a hacer caso a nadie. Si los afectados, los aterrados, los hambrientos, no salen a la calle a protestar y a defender su vida, van a morir en la madriguera, van a morir olvidados y silenciados. Tienes que salir a la calle. Tienes que ponerte al lado del que está protestando porque ese que le mataron la madre hoy, mañana puede ser tu madre, mañana puede ser tú mismo. No puedes seguir permitiendo que pasen estas cosas. No puedes seguir permitiendo esto. Mira lo que ha sucedido ahora mismo. Bueno, vamos a salir de la casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? ¿Pero esto es ilegal? ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar? Sí, nosotros vamos a salir. Capitán Javier de la Seguridad de Estado, ¿por qué no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué no puedo salir de mi casa hoy? No, los que están violando, todos son ustedes. Esto es ilegal, esto es completamente ilegal. ¿Por qué no puedo salir de mi casa? Explíqueme por qué. ¿Explíqueme por qué? ¿Van a salir? Sí, vamos a salir, claro que vamos a salir. ¿De menos razonable? ¿Eh? ¿Dónde tenés? ¿Me puede dar una justificación legal para que yo lo pueda salir de mi casa? ¿Se le va a dar la estación de la policía? Ese me va a dar la estación de la policía. ¿Dónde tenés? ¿El suyo? No tengo. ¿Dónde tenés? ¿Tú sabes por qué no quieren que salgan esas muchachas de su casa? Porque le temen tanto a dos muchachitas flaquitas así que tienen la boca y la lengua para decir la verdad. Para sacar a la gente a la gente a la calle. ¿Por eso no quiere que los opositores salgan a la calle? Pero los opositores tienen que salir a la calle y tienen que tocar las puertas de los cubanos y decir vamos, vamos a salvar al pueblo de Cuba, vamos. No, tienen que crecerse en este momento, no se pueden achantar. Si a estas dos niñas no la dejan salir y a esta niña se la llevan presa, tienen que salir 25 otras niñas porque todos pueden morir mañana. Mira estas dos mujeres que defendieron a una viejita que los funcionarios, los agentes de la seguridad del estado la estaban atacando, la estaban agrediendo verbalmente, le estaban metiendo el pie. Y dos muchachas se metieron a defenderla y se enfrentaron a los funcionarios, los funcionarios le garrieron a golpe a las mujeres, funcionarios, funcionarios corruptos, funcionarios como la gobernadora de Camagüey, que está haciendo su casa en medio de la pandemia, con el hospital Amalia Simón y así, con el hospital provincial así, está haciendo esta casa y se está preocupando por hacerse su casa. Mira los funcionarios, mira estos hombres como agreden a dos mujeres que se le enfrentan. Pónmelo ahí Sandy. Mi vecina que no trabaja, que no tiene hijos, que no conozca, que no conozca. ¿Tú no estás pañamiento? Yo te tengo. Cosa lento. ¿Tú me vas a pañar el pasaje? Pero de otra forma como te vao. Tú me vas a pagar el pasaje. ¿Ques sabes? ین esta que está grabando... Me da ganas. El teléfono es mío. Hola genderado de la manera. Pongo que tenga la manera negada señala, llevan... Estoy reportando, lleva la policía. ¿Queverse se le dio el problema contigoyerAlato dengan salvar CINFEL. Ehhh ¡Suscríbete! 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 Párame ahí ¿Tú crees la imagen que aquí hay que arrodillarse Y pedir perdón O no odiar Dime la imagen a Ceres Dime la verdad Ponte la mano En el corazón religioso De hace 24 horas para acá Y dime si esto se lo hacen a tu hermana Y a tu mamá Si tú te vas a arrodillar Y vas a olvidar Y vas a perdonar Dime la verdad No hay un hombre en esa cuartería Que salga a defender a esas mujeres ¿Tú crees que esta gente Cuando el pueblo se tire a la calle ¿Tú crees que este hombre va a recibir flores? ¿Tú crees que estos funcionarios Van a recibir el perdón del pueblo? Claro que no Claro que no Porque son 62 años De opresión De ultraje De chantaje Yo le he dicho A los cristianos Miles de veces en este programa Tírense a las calles Arrodillense Y pónganse a orar En la calle En el medio de la calle Como hizo el pueblo boliviano Y sacó al gobierno de Evo Morales Háganlo 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 No se presten Para el descaro Limay No se presten Para el perdón Olvidemos el odio Olvidemos Olvidemos No Olvidemos No Este es el momento De luchar Este es el momento En el que te estás dando cuenta De que estás desamparado Olvidado Y que ha sido Y que ha sido robado Por los últimos 62 años Estafado Te estafaron Te prometieron Un sistema de salud Que le salvaría la vida A todo el mundo Y se están muriendo Los cubanos hoy Fracasaron Miguel Díaz-Canel Te ofrecieron Un sistema educacional Que no saben Ni escribir Los cubanos Escriben vaca Con B larga Fracasaron Miguel Díaz-Canel Ofrecieron Un gobierno Donde el pueblo Estaría Primero Y presente El pueblo Es lo último En la lista De ustedes Fracasaron Miguel Díaz-Canel ¿Qué tú esperas Cubano? ¿Cuál es el milagro Que estás esperando? Sale a la calle A lograr Ese milagro O al menos A encaminarlo Dios Está contigo Porque Dios No quiere Que tú sigas sufriendo Esta miseria Esta barbarie Porque nadie Tiene derecho A hacerte vivir De esta manera Indigna Sale a la calle Ahora Sale a protestar Ahora Ahora que la dictadura Está mandando audio Mensaje A sus voceros A decir Quédense en casa Tranquilamente Cumplan con las leyes Cumplan con lo que Está establecido Por el ministerio De salud Que ministerio De salud Que está metiendo A la gente En estos campos De concentración Que deja morir Allí A los ancianos Que sistema De salud Vas a confiar El que tiene A esta mujer Ponme ahí La de la psoriasis El que tiene A esta persona En estas condiciones Tú vas a confiar En que Quien tiene A la persona En esta De esta manera Te va a salvar A ti la vida Mira Limay Mira Hay que orar Pero hay que orar Por toda esta familia Hay que orar Porque el pueblo De Cuba Se levante Y diga Esto se acabó Hay que orar Limay Hay que decirle A la gente Hay que darle ánimo A la gente Pero no ánimo Para perdón Para olvidar Ánimo Para que la gente Cambie Su realidad Miserable Es usted El que lo tiene Que cambiar Es usted El que está Corriendo peligro Su vida Es usted Al que van a meter En un centro De aislamiento Que me llama la atención Como Limay Teniendo a la mujer Positiva Y a la madre Positiva O la hermana Positiva Él no está En un centro De aislamiento Porque hemos visto Aquí que la gente Las obligan A meterlos En los centros De aislamiento Positiva